Cómo dibujar la mano en 10 minutos Para esto debemos saber también Que la parte más alta de nuestra mano Sería nuestro dedo medio El cual prácticamente se representa O es del mismo tamaño que nuestra palma Esto va a depender también de cada persona Pero prácticamente son del mismo tamaño Nuestro dedo medio desde la parte del nudillo Hasta la parte más alta Prácticamente nos va a dar la misma medida Que va a tener la palma Entonces aquí lo vamos a representar Nuestro dedo medio va a estar aquí Hasta la parte más alta Desde esta zona que es donde van a estar ubicados los nudillos Y en nuestra siguiente unidad Hacia abajo es donde se va a representar La parte de la muñeca Prácticamente van a tener la misma distancia o longitud Ahora la palma de la mano la vamos a dividir en dos partes Y después esto nos va a ayudar para dividirla en cuatro Vamos a tener cuatro partes iguales De esta manera Donde en esta zona En la última zona vamos a ubicar lo que son los huesos del carpo Ok El resto de la zona de la palma vamos a ubicar los huesos del metacarpo Y los dedos se van a formar a través de las falanges Ok El metacarpo va a tener una longitud aproximada De estos tres cuartos De lo que es de la palma Se ubica aproximadamente Lo que es en el centro de la mano Después vamos a dibujar la falange Que prácticamente Se va a ubicar la mitad De esta unidad Para Para esta falange Ok Entonces este primer falange Va a llegar hasta esta zona La vamos a dibujar así Después las siguientes dos falanges Van a ocupar La siguiente Bueno todo este espacio que nos queda Lo vamos a dividir en dos Así de esta manera Y la última falange Pues va a terminar En punta Incluso se puede representar como si fuese Una punta así Como de la flecha Que es donde va a estar ubicada Prácticamente Donde La uña Si se dan cuenta Es como una secuencia Donde tenemos Las falanges Se representan Prácticamente Dos La mitad de esta es una completa Después Esta zona De estos dos falanges Es esta Esta completa Y después todo esto Prácticamente Pues sería La representación De la La última Metacarca Hasta Pues hasta la muñeca Prácticamente Ahora vamos a ubicar Los metacarpos Del dedo anular Y del dedo meñique De la siguiente manera Donde prácticamente Vamos a seguir El mismo principio Que hicimos Con este dedo De esta forma Vamos a ubicar Vamos a ubicar Aquí a un lado Y este círculo Nos va a ayudar A ubicar También Pues el movimiento De las falanges De las falanges Que van a Hacia afuera De la palma Y por ende Pues va a ser Este metacarpo Pues mucho más corto Igual que este Pero vamos a seguir El mismo principio Y pues vamos a transportar Esta medida Aquí De este metacarpio Hacia acá Prácticamente Pues va a ser El dedo Índice Lo extendemos Hacia acá Y vamos a Dividir esta zona O esta unidad En tres Partes iguales Estas dos unidades Van a ser parte De Pues de la primer falange De esta manera La siguiente va a ser Parte de la segunda Falange De este dedo Y después lo vamos a Transportar Hacia acá Donde Pues se va a representar La última O tercer falange De este dedo Ya saben Representado Como en una punta Y ahora repetimos Con el dedo anular Siempre recuerden Dejar un pequeño espacio Entre los metacarpos De esta manera Vamos a tomar Prácticamente La misma medida Nos va a ayudar Como guía Tomar la misma medida Del ancho Tal vez no Siempre miden lo mismo Pero Para este esquema Nos va a ayudar Para Prácticamente Para entenderlo mejor Y pues No se va a dar 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 Ok Ahora es momento De representar Lo que es el dedo pulgar Que va a ir En esta zona Y para esto Vamos a tomar La medida De las falanges Del dedo medio Que nos va a ayudar A representarlo De esta manera Si comparamos Las falanges Con las falanges Las últimas dos falanges Con las falanges Del dedo pulgar Pues prácticamente Tienen la misma medida Tal vez Va a variar un poco Pero nos va a ayudar Para esta representación Y el metacarpio Con las últimas dos falanges Que también va a tener Prácticamente La misma Pues medida Entonces vamos a transportar Esta medida Hacia acá Que va a ser la altura Prácticamente Pues del metacarpio De nuestro pulgar Y después La medida del metacarpio La vamos a transportar Hacia arriba Recuerden que el pulgar Tiene más movimiento Incluso Pues se puede esconder Atrás de la palma De esta manera Tiene mucho más movimiento En esta zona de la mano Vamos a conectar Lo que es el antebrazo Vamos a conectar Lo que es el cúbito de radio Y viendo esta zona Entre partes iguales Donde La parte del muñique Va a conectarse Con lo que es el cúbito Y tres y dos partes De esta zona Que van a corresponder Al radio Que es el lado del codo Y el lado del codo Y el lado del codo Y el lado del muñique Y bueno Ahora ya nada más Solo queda Agregar pues el volumen De los dedos Que es la carne El músculo Y el músculo La grasa Que tengamos De esta manera Podemos usar nuestra mano Como referencia Nuestro dedo Para representarlos Y en la zona del pulgar Pues hay un músculo Que es este músculo No sé si lo alcanzan a ver Que nos ayuda Pues a mover El pulgar Literalmente El cual se va a notar Por encima Ya que este El dedo pulgar Prácticamente No se alcanza A ver de frente Si no se alcanza Pues a ver de lado Si lo ponemos así Si se ve de frente Así se ve de lado Vamos a representar Aquí la uña Los falanges De esta manera Y aquí Pues hay un poco De tejido Recuerden que La uña Siempre se representa Con la mitad De la última falange Que es donde está La punta Que vimos Y bueno De este lado También Pues tenemos Otro pequeño músculo De cual nos ayuda También apretar O cerrar El puño Y pues aquí Se hace como Un borde De esta manera Y se representa De esta forma Bueno en realidad Se representa Hasta esta zona Hasta prácticamente Encontrarse Al cúbito Que es donde se ve Normalmente Esta zona Yo tengo el reloj Pero Siempre se ve Un huesito Aquí saltado Pues esa es la parte Hasta esa zona Se va a ver Ese músculo Entonces nuestro esquema Grandes rasgos Quedaría así La palma La primer falange Segunda falange Tercer falange Y esta tercera Se divide En dos Donde Prácticamente Se va a representar La uña Ok Y pues así Espero que les haya quedado Claro Lo expliqué De una manera Bastante profunda Detallada Perdón Detallada Hay maneras Más sencillas De dibujarla Como yo lo represento Normalmente Es a través De Formas Figuras geométricas En este caso Fue un esquema Bastante Pues digamos Complejo Pero nos sirve Bastante Para poder entender Cómo Es que se Se estructura La mano Y bueno Espero que hayan llegado Hasta aquí Hasta este video Les recuerdo Que me pueden seguir También en Instagram Y pues les agradezco Mucho por ver hasta aquí Y pues nos vemos Los espero en mis lives También Chao Y pues les agradezco Gracias.